Hola chicos de Retro Gamer, están escuchando otro podcast más con sus amigos, el Fernando Valenzuela. Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. ¿Estás grabando? Sí, sí, pero vamos a volverlo a empezar, nomás estaba lo loco. La reggae, la reggae. Espérame, ups. No, podré, podré, completamente. Estás escuchando otro podcast más. ¿Empezamos de nuevo? Sí, está muy feo este. Quedó muy feo. Arrepese el Fernando. Hola amigos de Retro Gamer, muchas gracias por vernos a poner aquí, no sé, como chingados, darle click. Estamos aquí para otro, 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 y otro podcast. Otro podcast más, te volvamos. Gracias. Acompañados de estos güeyes y una señorita por acá. No quiero decir güeyes porque estaba el niño. Sí, señor. Saludando acá al niño Hercebet, ya saben, su administrador favorito. ¡Ya te la ayuno! ¿Quién más anda por acá? ¿Qué pedo, qué pedo? Aquí Carlos Esparza, reportamos otra pinche semana más de aguantarlos. Otra pinche hora. A ver qué el señor se empieza. Debo añadir un poquito aquí que el señor Carlos Esparza no quiso estar en el Cacún ahora antes porque hizo una cita con su hija. ¡Ah, sí, güey! De 8 a 9. Cabrón, verme bien cuesta, güey. ¡Ah, te estafaron, güey! Te están robando. No, no, aparte fui a comer, o sea, nada más estuve ahí cortándome el cabello. También tuve que hacer otras cosas. Pero es que ustedes son bien impuntuales. Pero me dijeron que a las 8, el mío no estaba, el Fernando iba y venía, el Ash todavía ni siquiera llegaba. Pero ¿dónde es madre, güey? Yo estaba ocupado en la oficina. Estabas cagado. Estabas cagado, güey. No, no, luego ¿por qué los corren? Oh, chingado, ¿estás viendo? Otra vez. Otra vez es un chiste, chingado. Y luego, mira nomás. Perdón. Luego nos bloquean a todos. Oye, que por cierto, este, esta, tenemos al Ash de invitados. No sé si se va a quedar todavía. Para el siguiente, esa tonta. Andamos por acá desde Guadalajara. No, no, no. Están de chingazos. Están fuera de la Vía del Áctil. No, están fuera de la órbita. Fuera de órbita. Que no los engañe. Acá estábamos cuando andan Pachaco Torreo como no. Yo sabía que iba a ir a decir en Guadalajara, pero no es cierto. Escuchen eso. Casi, casi pueden escuchar acá de ver Calding Home. Titi, phone home. Uno de dos. Uno de dos. O este cabrón está fuera del planeta o se está secando el cabello. Exactamente. Hoy está Pachaco, se ha quedado el hombre. También está acá Winnie Win. Ella. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, señoritos? Muchos juegan a su entrada, ¿no? ¡Delibardo! Yo sí lo jugué. Ahora sí, ahora sí lo juego. ¿Ahora sí qué? Ahora sí lo jugué. Chaxun lo había jugado y por eso casi no opiné, pero ese sí lo jugué. Muchos lo han jugado, pocos lo han terminado. Yo no lo terminé. Ni yo, nunca lo he terminado y lo tengo el pinche juego entre mis favoritos y nunca le ha dado la vuelta al puto. Yo apenas lo jugué hoy. Había jugado el de Game Boy, pero pues no es igual. Yo me siento orgulloso de haber llegado por lo menos a las últimas misiones. Unas dos o tres antes del final. Pero ya de ahí ya. No lo terminaste. No. Yo lo terminé. Yo lo terminé. Yo lo terminé. Yo lo terminé. El juego es el maldito bateto de Nintendo. Lo terminé, pero con los mentados Warp. Los mentados Warp. Yo igual también tuve que hacerse los Warp, porque así de nomás tienen una, pero está bien cabrón. Está cabrónísimo, especialmente la parte de las pichis. ¿Cómo se llama? Las motos. Las motos. No, las motos todavía alcanzas, pero las serpientes. Es el comando no menos por el Warp. Las pinches motos había un Warp. Ni sabía. ¿Qué te puede que agarre yo? Porque yo de repente te pone acá. Se supone que va a ser una pinche velocidad increíble para el pichis de Nintendo. Pero en una parte nomás te estrellas y te estrellas en una parte, en una parte me aparece Warp. ¿Qué onda? ¿Tienes que dejar caer? No, yo vuelvo abajo. Se va a hacer una como estrellita ahí. Va apareando y ya nomás entra hasta el último. Pero es la última, es la última parte. Es la donde está, es una reverencia mental además. Sí, no, está bien, bro. El de las motos es en el octavo bloque, si no mal recuerdo. De abajo. Y ajá, ya ahí te manda al final del pichis y del nivel. Ya lo mato a pita como para que lo pases. No, güey. Te manda al de las tablas de surf que van al mar. De hecho, sí. Lo digo porque lo acabo de hacer. No, güey. No, güey. A ver, ahí sale el Donatello. Sí, existe esa parte. Ya, ya, ya. Bueno, pues, ¿quién empieza a hablar de sus experiencias con este traumante juego? Pues, ¿qué puedo decir? Este juego yo lo jugué por ahí de los años, no me acuerdo. El punto es que lo renté y andaba jugando primero a gusto y era el único fin chico que me divertía mucho jugándolo hasta la escena esta metada de la, donde vas cayendo, no sé, te maricas la rata, ¿no? La carrera con la bota. No, no, no. Donde vas a hacerla como cuerda. Ah, ¿qué? Sí, antes de las motos. Sí, bueno. Y de hecho, y de hecho de morrillo fue todo, no, hasta ahí hasta donde llegué, siempre me mataban, me mataban los chico, ¿todo te mataban? De hecho, ahí es lo que me traumaba a mí mucho porque no era como doble de agua, que te tiraban y te daban chance, no sé, de caminar así, todo este, no, ahí te te pegaban y te levantaban, o sea, tenías que volver a levantar, los chico no te levantaban solo. ¿Te volían a pegar? Te empañaban. Ah, bien, el sueño también. De hecho, de hecho, eso es lo que. Te levantaban pa'l fondo. De hecho, lo que me está pasando, bueno, me estaba pasando hace rato que me tumbaron y entre tres cabrones donde estaban, salía acá, igual Bill Cholo, este, y ahí me tuvieron un buen rato, no me soltaron hasta que ya no sé qué chingados hice, que salté y ya me pude librar de ellos, pero sí está. Un rato del pasillo. Ay, me tumbaron. No, güey, yo nunca, yo al menos no recordaba que también los, como coches voladores o dragones, no sé qué madres se supone que son, esas madres si te tumban y te quedas tirado, si no reaccionas rápido, te agarran y te estrellan en el suelo y te matan. Esta no la recordaba yo. Es la fin cabrones. Y eso es en el primer nivel. Eso es en el primer nivel. Lo chido, lo chido también de este juego es que el primer jefe, el primer nivel. Está bien, papita. Donde agarran la pelota. Donde agarran los 200 de bolitas. Sí. Y buena. Agarran la pelota y le das en la torre. Órale. La pantalla. Digo que esta es la botana de este juego, pues así que lo miras en otra perspectiva que te dices, a la madre, qué gráficas. Yo me acuerdo que era mi palabra de azul. Estas son gráficas excelentes, es lo que decía yo, güey. ¿Por qué? Porque la miraba en tu vida. Cuando era príncipe. No, güey. Siempre se me ha hecho bien cabrón y todavía a pesar del tiempo es un poco que envejeció bien. De hecho, sí. Sí me acuerdo de eso, de que, ay, cabrón, le tienes que pegar a la pantalla. A ese se me había un perrón. Y ya después de eso se lo copiaron a, a las, bueno, más bien a las Tortugas Ninja, a las Turtles in Time, fue lo que lo atropearon, ¿no? Eh, cuando vences al, ¿a quién tienes que pegarle con los monos? Al Destructor o al Crank, no recuerdo. No, creo que es el Destructor el que tienes que pegarle con los monos. Sí, el Destructor. Sí, también lo que estaba chingón es cuando daban los pinches madrasos, pinches bototas, o sea, pinches, los como cuernos de cabra, esos y ya, cabrón, se ve chingón. De hecho, de hecho, yo siempre me quedaba pensando, ¿y qué, es que feo? Porque la neta no te, no te explica mucho la historia, nada más sabes que, que según esto, son unas pinches, son tres ranas que derrotaron a la princesa, creo, y al Calilla, que en este caso a mí se me, siempre se me decía como que chino, porque otras dos ranas eran iguales, este, se llevaban al Calilla y a la princesa. Tenías que ir a rescatar al Calilla y a la princesa, se llamaba por un simple, se llamaba el vato, simple, pero te digo que locurada era que decías, ¿por qué unas pinche ranas pueden cambiar tu, tu, tu estructura molecular para hacer este tipo de combos? Es que eso era, es, es que estaba chingón eso, cuando metías los combos y de repente salía la pinche manota o la, la patota, estaba chingón eso, y como que no son los típicos combos que, que ves, por ejemplo, en Dove Dragon o en la Tortuga Ninja, que nada más son como dos o tres movimientos, sino que ese tenía como que variación dependiendo de cómo agarraras al mono, entonces estaba muy chingón. Aparte de los combos, aunque la mayoría, como hace rato que os escuchaba el botonero del Carlos Esparza, tú con que entres el primer, con que aplastes el primer hit y le dejes presionado el botón, hace todo lo demás automático, si le dejas el botón presionado, tíralos, ta, 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 pum, el putazo. ¿En serio? Sí, güey. No lo sabía. Y aparte corren también, si ves esos para adelante. Sí, si corren y ahí, sí. Ajá, te, 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 te chocan o algo así, ¿no? Te dan como un cabezazo. Cabra. Pero es otra cosa de chila, ¿ves? Ya, 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 ahora la verdad es que nadie sabe. Cabra, nadie sabe. No, de hecho, de hecho, nadie sabe. Donde te subes esos puerquitos conmigo. De otro lado de las motos. Ah, otra cosa que yo no sabía y que está bien curada, que me imagino que lo saben. Te subes, le pegas a los pinches puerquillos que bailan, que vuelan, que bailan yo, que vuelan y ya, pum, te llevan para el otro lado, para que no tengas que brincar. A lo mejor también bailan, ¿no? Desde el primer nivel. Esos pinches cabrones, acá, les pegas y ya ves que duran como dos segundos cuando mucho tirados en el suelo. Uno o según segundo, yo creo. Córrele y, pues, ponte donde están ellos y se sube la pinche rana ahí y puedes disparar fuego. También en el primer nivel. Tengo, tengo el argumento chingón aquí, guachas. Para que la princesa angelica son raptados por Shark Wind, que por eso dude que buena la posiciona. ¿Qué? ¿Primón? Mientras paseaban juntos dice El profesor Steve Beard Informa a los restantes Steve y Razzis Para que estos Vayan a su rescate desde una nave que se llama Oscure, hacia el planeta Ragnarok Ah, por eso es otro planeta, güey Entonces, si van a otro pinche planeta Llamado Ragnarok, ¿por qué serían las caricaturas De estos güeyes y que suponen que eran humanos? Esa es una mamada que se inventaron Después, ¿quién sabe por qué? En la caricatura, ¿no? En la caricatura de los Battletoads eran tres morros Y se transformaban en las ranas Ah, eso no tiene nada que ver Como que le hicieron nomás ahí a la Ventoni Y dijeron, órale, pónganle que son chamacos Y se hacen ranas Como la de Sonic, Mario Bros Ah, de hecho se miran Bien culerientas Y algo que todo mundo sabe Y me tocó sufrirlo Yo creo que por eso nunca lo he terminado tan bien Como ya a muchos les ha tocado ver Que escribo o que platico Yo siempre he sido de los que juega De a dos o en cooperativo con mis carnales Nunca hay ni un solo juego Que haya podido terminar jugando solo Todos, todos, puros de pelea Mario Kart, Battletoads Contra, puros competitivos o cooperativos Y ese juego yo creo por eso Está entre los que no he terminado Porque siempre lo jugaba con mi carnal Y aunque considero que estábamos pesados para jugar Neta que sí está muy, 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 muy cabrón Terminar ese juego con otro jugador Y es que lo malo de eso Es que no es como por ejemplo El contra que si el jugador número dos pierde Pues ya simplemente no aparece la pantalla Sino que aquí si uno de los dos pierde Los dos se tienen que regresar Y aparte si intentas pegarle al enemigo o algo Y está tu otro compañero Le pegas a tu compañero Igual se muere Sí Ya ven que los Battletoads hoy Los doble dragón tienen opción A O opción B Que si podías no herir al compañero O herirlo Los Battletoads les vale madre Y se lo chinga sí o sí Les valió madre Y eso le agrega un chingo de dificultad Pero lo chido por ejemplo Cuando los doble dragón es que si tú dabas así Y matabas a tu compañero Te daban sus vidas En este no En este simplemente la riega Así como que no me digas No wey muévete Brinca y pum se cae Y ya como eres wey Yo como en el contra que Que podías pasarme vidas no Si le quedaba una Pues le desees el paro con unas dos Pero eso te la robaban Bueno baja te la robaban Tienen que robar en ese contra Si por la típica que Que va chilo Y el otro wey acaba de perder Y de repente ves tu vidita Que se va para el otro lado Acá y el wey apareciendo Y hey que pedo Es que te la volaron Pero si También dado Oscurada Bueno Ya terminando con este pici juego Porque salió una versión También para el Inventado Sega Master System Que es exactamente lo mismo ¿Salió para el Sega Master System O Sega Genesis? ¿Está para el Mega Drive? No, no sé la neta No recuerdo A ver Ahorita ver Ahorita verigo ¿El juego para qué está? Yo no sé para dónde está Está para el NES Mega Drive El NES y Game Boy Y Master System Me alcanzo a ver aquí También De hecho en el Game Boy hay dos Bueno son tres Pero el uno El que tiene la puerta igual Al de NES Es bien diferente Nomás la primera uniceta igual Y ya después salió otro Y es ya era el mismito El porto igual al del NES Simón del segundo Creo que es igual al del NES Ajá Ese es igual Yo primero me fui Me fui con la finta Dije Y lo compro y nada que ver Nomás la primera misión La segunda ya me engañaron Me estafaron En la Es en el que La segunda misión Creo que ya ves en el avión O algo así No el avioncillo ¿El cuál? En el que dices tú Estoy confundiendo Sí Y de hecho En vez de barritas Aparecen por arriba Por abajo Es la pantalla Como unas Unas barritas bien zarras Que es donde vas a ir No es como en el NES Ya ves que en el NES Aparecen así como bloques De madera Así como No como piedras Acá aparecen Nomás una Así como si fuera El lecón No No lo he visto O no lo recuerdo Más bien No lo he visto Ni lo veré Ándale No lo he visto Ni lo veré Aunque no Como son de los que me caen Algún día los conseguiré Igual que los Megaman Adventure Island Y Battle Toads Están en la lista De los que quieran No es la lista Alguna mentira Iba a decir Pero se me olvidó ¿Qué es lo? Alguna mentira Iba a decir Pero se me olvidó No, no, no No, te digo Esta Esta Lo que son Estas franquicias Los Battle Toads Se hicieron famosos Durante un rato Tuvieron su pinche Momento de fama Y hasta ahorita Pues ya Recayeron Estos güeyes Salieron Salió una versión Para Maquinita Y una versión Para Super Nintendo Y un que salió Para Super Nintendo Y para Nintendo A la vez Que fue uno de los Pinche juegos más caros Que los de Nintendo El mentado Battle Toads Y Doble Dragón Pero ¿Quién chingados No recuerda A la maquinita? ¿Quién no la jugó? Yo La maquinita Nosotros No, es lo chido De esta pinche maquinita Que a mí lo que me gustaba Era que acá Bien pinche y gore Bien cubrieta y gore Bien pinche sangrienta Pues Te agarrabas Y se transformaba En el brazo En una licuadora No sé qué chingados Y se le remolía A esa cama Está bien Educativo Terminábase bien Vimiendote las entrañas De las personas Me hicieron las gracias También cabrón En Guadalajara Yo creo que la vi La maquinita de hecho Yo la jugué Pero yo después En el emulador Nunca me tocaba La maquinita A mí sí Pero creo que No la llegué a jugar Yo sí la llegué a jugar Ah, cabrías Puro Street Fighter King Fighter Arcade Yo sí la llegué a jugar Este Creo que como una Dos veces Nada más Daniel Imagínate Si no me equivoco Simón Ahí la jugué yo De hecho imagínate Oye Andaba mirando Bueno no Andaba mirando El Facebook De un compañero Todas de ahí Pero de ahí es grupo Y me da cura Que todas Todas fotos Las tiene Las tiene con la ventaja Duke Face El pinche El cosa Los labios Tera Duke Face Medio cruel El cambio de Esparza No escuché nada ¿Qué pedo? Nada 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 No te perdiste nada Nada interesante Es que volvimos Desde el caso De la hora del café Habla Y realmente Vamos a mandar saludos Porque ya Ya se pide Al final Sí Para que se aguanten Los cabrones A escucharnos Para que sea Huevo Que nos escuchen Oye Oye Que si llego A ver Raza Que nos Escuchó Completos Cabrón Sí Yo El Fernando Valenzuela El Lash Y la Lili Y la Lili Oye Que nada Más reproducciones Mías En como 96 Y ya Como 49 Reproducciones Mías El primer día Y el Lash Porque digo Que quiero salir Escúchanos Escúchanos Si no No Bueno ya Como sea Se va a borrar Se presentó En el En el Nintendo En el año 91 Después Para el año 92 Creo que estaba Se presentó En Amiga Y fue en el año Creo que en Amiga Sí En el 32 Fue en el 94 Algo así Después Salió otro juego Porque todo el mundo pensaba Que iría la La continuación De estos cabrones Porque salió un chingo De Ford Pero del 1 O sea Nada más del 1 Y todos dijeron ¿Qué pasó con estos güeyes? ¿Por qué ya no salen? Yo los quiero ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ay! Todos estaban de lloronas Todos estaban de lloronas Que querían ¡Ay! Vamos a sacarle No a fingir vano Oye güey ¿Qué pido con tu voz de queja? Parece como si estuvieras No sé si sacando O metiendo algo Hay que hacer La voz de queja Pero hay que hacerla bien Son profesionalismo Si no ¿Cómo saben Que te estás quejando? Bueno Para el año 1993 Salió para Para Super Nintendo Y creo que también Para el 94 Fue cuando salió El que andamos Diciendo ahorita Que es el 1 Pero para Master System O tú no No es cierto Además que es el mismo Salió para Master System También salió para el No cabrón Entonces ¿Cuándo salió? Yo era el mismo El que salió para Super Era el mismo de Master System ¿Verdad que sí? De Machafona Pero el primero que salió Fue para el Super Nintendo 93 Sí Y la gente Aquí Aquí está curado Me gustó mucho Porque en realidad Aquí Pues sigues usando Dos ranas Porque ahora resulta Que hay Raptal Una u otra Si no me equivoco Está el Amarillo Se supone que Como si el ángel Era ranas De ahí El Sith Ajá Y ahí ya agarras A Calillas Es lo que me gustó De este juego Porque ya pudieras Agarrar a Calillas Y en realidad Ay que coto Es Es musculoso O sea Jugaste todo El 1 De Nintendo La única diferencia Entre uno y otro Eran los colores Hacían lo mismo Pero eran los chilos Bueno A mí se me hacía chilo Ahí sí te voy a dar La contra Señor Contreras Ah que mal A mí se me hacía Mashing on De hecho Es lo que te iba a decir Ahorita Tengo el mismo feeling Pero no tan Zarra De lo que siento El Adventure Island Pasó al Super Nintendo Y en el Super Nintendo Me gusta menos Que en la versión De Nintendo Yo me imagino Que mucho Eso sí güey La versión de Nintendo Es muchísimo mejor Que la de Super Nintendo A mí me estoy gustando El Adventure Island Y en el Super A mí Nah Ya no te voy a comprar Los juegos güey Ah que no No Bueno como sea Te digo que A mí lo que me gustó De este juego Es que ya puedes Estar escalillas ¿Por qué? Porque son diferentes Te digo A mí me traumaba mucho El hecho de que De que para llegar a jugar Porque a mí sí me gustaba Jugar con otra gana Tenías que ponerle el control En el 2 Y creo que dejarte matar Con el otro mono O algo así Para poder jugar Con el Shinchi Rush Se llama Rush Rush Algo así Este A jugar con este mono Nada más porque tenía otro color Pero yo me quedaba pensando Y dije Que es la misma chingadera Es el mismo Shinchi Rana Nada más que de diferente color Pero la diferencia Con este Con el de Battle Swats Y en Marte Maniac Lo chingado De este juego Es que Las dos ranas Se diferenciaban Y cada una Tenía sus poderes diferentes Que eran los Los cabroncillos O sea por ejemplo El simple Que es el Batocalilla Este Podía transformar Y se podía transformar Sus manos Acá como tipo Mazos Y usaban madrazos Y el otro wey Hacía tierra Y la chingada Y como platillos De batería Simón Y babosadillas Así Los típicos poderes De un wey más flaco Hace cuenta Entre comillas Y el otro más Representaban más calilla El pedo Es tan típico Que a mí Veo un hombre blanco Con una Con una Tapillo de De batería Si wey Yo he visto como tres En el sobre ruedas Tiene razón El lo peor Ya te iba Al wey Ya se me olvidó Algo iba a decir Ya ves Tú no eres Ten aportante Ya ten hablar A lo mejor iba a decir Carlos Farsas puto O alguna chingada Así y ya Y fíjate Que es un tema interesante A ver Flash Di algo wey Desde las lejanas De las galancas A ver Desde el martes A mí lo que se me hace chido También era La publicidad Que le metieron En Club Nintendo Que ahora le tiraban A las tortugas ninja Comparado Con Battletops Las tortugas ninja Quedan como arena Como lodo de fango Algo así O sea Lo acabas de leer De Wikipedia Y ahora si no se lo aprendí No Lo leí hace rato Por eso no me acuerdo bien Y también me acuerdo Del otro Más o menos Que con Battletops Los chicos Solo los chicos Buenos Proan No lo sé Pinche publicidad Malísima Por eso ya no sacaron Más pinches juegos Oye Oye Aunque no es cierto Hablando de los Pichis Battletoads Hace un chingo Puse ahí en el grupo Un prototipo Del Battletoads De Gameboy Advance Ah si Que horrible Se ve Horrible Con ganas Culero Zarras F con F de Feo F con F de Fernando Valenzuela No se van a superar eso Voy a subir más fotos De mí No en serio Mira la rana En vez de parecerse A las típicas de antes Para empezar Trae shorts Y si no mal recuerdo Camiseta blanca Y te parece Que no es un güey Sanaban bichis Todo el tiempo Exacto Ay de hecho Eran nudistas No es cierto No es cierto No es cierto Traían pulseras Traían pulseras Con picos Y en rocker El pedo Ahí enseñando Todo el mundo Y todo Pero en rocker La tenían cintos No me acuerdo Si Traían cintos Perdón Te recordaste que Las ratas Los malosos Eran así como Punquetos Ándale Sí vilmente Panquillos Acá Punquetos Eran los punks Malditos punks No Traían pulseras Y como rodilleras O algo así Simón Con picos Con picos Ok Acabo de averiguarlo Ya averiguaste Que las ranas Sí tienen pene Ya sé quién me acerbió No es que se me hizo raro Porque si es cierto Y la ranas Tienen pene Las ranas No tienen pene Ya Perdonen Date Primate Son vertebrados Con huesos En este taller Tiene un grupo Vertebrados Sin huesos Ay güey Sí Efectivamente Estaban bichis Y enseñaban sus cosas Que lo Eran los bienes Que llegas a ver Bueno ¿Te gustaba el calilla Ah güey? Sí No digo Tenía que averiguarlo La cabrón Ahora sí Duda existencial Acá Sí Es como La de los patos Que te quedas ¿Cómo le hacen? Y ya Ya hay que averiguar Sobre Slash Apúntalo Para Notas Para tu planeta Natal Notas Para Marte Bueno Ya para Ya más adelante Había dos franquicias Muy buenas De 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 Es Y otra En la que Batletoas Se tiraba Caca Era Estos eran Los doble dragón En este doble dragón Pues Lógicamente Ambas compañías Decidieron Que no Dijeron Y aquí Se odian Vamos a decir Que los van Los amen Y los metieron En un finche juego Que se llama Batletoas El doble dragón Que en sí No tiene De hecho En la En la historia De estos güeyes Resulta que Estos dos cabrones Se conocen La respuesta es De dónde se conocen Exacto Si aquellos güeyes Andan viajando Por el espacio Tipo Lash Y los doble dragón Se supone que son En la tierra Que no Este juego Salió para Game Boy Para Salió para Game Boy Posiblemente No me suena Pero tal vez Para Genesis Para Genesis Para el NES Para el Super Y el Game Boy Si nada más Y creo que El único valioso Es el de NES Es el más caro Es el más caro Este güey Pues en sí Aquí puedes utilizar A todas las Tres ranas Que por cierto Aquí está locura Lo que estaba diciendo Al mío Que ahorita Estamos diciendo esto Aquí En este juego Me encanta usar A los dragones ¿Por qué? Porque son diferentes A los pinches ranas Las tres ranas Están iguales Aquí Las tres El Cali Ya no se diferencia Del otro güey El otro güey Tampoco trae lentes Más que lo ponen Con lentes Y al final Lo van a poner Y pisando sin lentes Me trauma De güey Pero los otros Pero los otros güeyes También daban Los mismos chingazos Y todo Los mismos rojos Y unos rojos Y otros de la turn Y unos güeyes Y unos de los esquí Pero por eso Utilizaban los dragones A mí ese casi A mí ese casi no me cayó No me gustó Porque se me hacía Más lento Que el Battle Toads Se me hacía Tipo combinación Obviamente doble dragón Pero no me caían Los chingazos Sí Todo lo que hacían Y todo Pero No sé Se me hace un juego lento Y luego La escena de motos De ahí Pues no se compara Con la de Nintendo Para nada Aunque los efectillos Sí están chingones El efecto 3D Que le dan ahí De Ah como se llama Esa madre Tiene un nombre El Parallax Se llama Como se mueve Tipo al suelo Del Street Fighter Se ve bien cabrón Para ser de Nintendo No Pero insisto No me gustó Y luego los dibujos Yo me acuerdo Que en el club Nintendo Cuando recién lo anunciaron Pusieron dibujos De la pantalla De selección de personajes Y los dos dragones Parecían viejitos Acá bien culeros De dibujados Bien gachos De hecho Qué cierto Y ya en la versión Medio moderna Se ven mejor Pero toda La versión La primera Así como que la beta Yo creo que era No chingues Esa madre No la compro Nomás de ver esa foto No recuerdo Si se estaban riendo O estaban emputados Porque después salían Ya con la boca cerrada No Si no mal recuerdo Algo así Pero super zarra Yo sé que ese Lo jugué ¿Nunca lo jugaste? Sí Pero bien Me acordé Me acordé Me acordé Para la primera misión Toda la nave Y duraba un chingo Para llegar al final De la tercera En paraguas Y fíjate que Este juego Este juego En Tiense De los más de todas Este es el único Que te lo terminé No que habías terminado El de Ness No, no que habías acabado El de Ness Yo lo terminé Yo lo terminé Yo lo terminé Yo lo terminé No, no, no El de Ness Sí, ya no lo acabé Nunca lo acabé Yo lo terminé Nunca lo acabé Yo lo terminé Nunca lo acabé Llegué al final Ay, como eres mentiroposo Cabrón Acabas de decir Que sí lo habías terminado Lo terminé El final está bien Suave Entonces te le dije Ah, qué es cierto Tú solo querías Fraude, fraude Devuélvame mi dinero Me reprimen Me reprimen No, yo no Mi chisbal Lo que me agarran En la mentira Yo lo terminé Pero me Pero me acuerdo Que la historia Está bien tonta El que sale Con Double Dragon Yo también Lo que Llegué a jugar Muy poco Porque no No me llamó Mucho la atención Como que le gustaba Si tú preferías Juego O el Battle of the Zapata O el Double Dragon Pero ya Casi no me gustó Pero el Double Dragon De Super Nintendo La neta No le hice A mí también Mejorcito Fue el 2 Entendente Si me se me chingó Está bien perro De juego Está bien El 1 Es difícil Ajá El 1 Del 1 todavía Todavía lo puedes Llegar a jugar Pero con la nostalgia Pero el 3 Es un asco El 2 está bien Del 3 yo me acuerdo Que me salieron La música Ajá ¿Cuál te digo? Notalga Del Double Dragon 3 Yo me acuerdo Que me salieron Pinches ampollas De tanto hacer Las patadas Voladoras Tipo Rio Y Ken Acá Esas madres Tan importitas De tanquiles De neta Así a esas Pendejadas Que no me acuerdo Que era Hacerle abajo Los dos botones Algo así Y me ardía Y me ardía Al dedo Y hasta que En una de esas Me volteé Y me fijé Pinche ampollotototota Bien cabrona Y desde ahí Se me quitaron Las ganas De jugarlo Aquí es donde ataco Al Marco Sanaya Crazy Videogamer Otra vez Ya lo había hecho una vez Porque una vez Una vez se me ocurrió Ver uno de estos videos Que a mi en particular Marco Sanaya Platicando en el grupo Al parecer Es buena onda Pero yo siempre he dicho Que su personaje en si En realidad No me gusta Entonces Yo me puse a ver Un video De las metradas Leyendas urbanas O algo así Y en una de ellas Estaba haciendo así Como que jugando Y decía ¡Ah! Dios santo Mi dedo está sangrando Y... ¿Cómo se llama? Cactus, ¿no? Y entonces dice ¡Ah! Eso es Cactus No es cierto Pero dice Que no es cierto Que el dedo No sangraba Jugando dentro Yo me quedé pensando Así que no es cierto Esa madre Si a mi me salieron Las pollas Y me sangraba el dedo Ya me acuerdo Es como ¡Mierda! 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 ¿Jugabas con el tapete ¿O qué pedo? ¡Ja ja! No, güey O sea Ahí donde está La coyuntura Del dedo gordo Donde está Donde se dobla Ese lo utilizaba mucho Para jugar Para jugar Nintendo Para jugar Super Nintendo Acá y No sé Tal vez los pinches Controles se jodían Tenía que apretar Acá bien fuerte Se me hizo como Tres ampollas En un solo De hecho todavía tengo De tarde se decía Nada Tengo duditos ¡Ja ja ja! Yo no sé, güey Yo no sé Y pues estaba acá Y me acuerdo Que varias veces No podía jugar Porque me dolía Porque ya me estaba Sangrando ¿Tú hubieras aplicado El del chingazo? Lo hice, güey Pero de tomaras Bueno, güey Qué madre Eres ninja, ¿no? Oh, qué daño O te hubieras Comprado tu Tu powerplay Ah, sí Claro Pero de tomaras No podías jugar Nunca lo tuve Sí, nunca lo cué Tampoco Lo llegué a ver Pero, ¿sabes? Aparte que estaba Bien cara En aquel entonces Ahorita todavía Entonces esta es la sección De desmentir A los demás youtubers Ah, es que como desmentimos Al Fernando Él quiso sentirse bien Desmintiendo al Crazy Video Gamer No, no Y lo peor de todo es que Antes de que grabaras Empezó No, ese güey De un buen pedo Me encantan sus videos Y la chingada Y estás tirándole cagada Y aquí nada Su personaje Me gusta este drama Tú me gusta este drama Un chivazo Y luego salirse Y luego salirse Bueno, como vea Un chivazo Sangran los dedos Las ranas tienen pene Y ya hay contacto extraterrestre Allá tenemos varias Cosas exclusivas Y tenemos cintros Señores, tenemos cintros A huevo Y según el post En el grupo Hay varios Ya saludos Ay, reído Saludos Ay, chingados No los saludes, güey Paro O qué tal si los baneamos De sorpresa Ay, cariño Es que cuando No los va baneados Ya te bane Pero, en fin Este Los chilos De este crossover Bueno, a mí En particular Si me gustó este crossover Está mucho más sencillo La neta Pero una de las cosas Es por ejemplo Los jefes Como dice el niño Que los dibujos De los jefes La neta No más No, o sea Están bien Están bien raros Combinan a los enemigos De los de Battle of War Con los de Doble Dragón Entonces Llega un momento En el que no sabes Cuál es cuál Porque el sistema de juego Es muy parecido El de Battle of War En realidad no tomaron El sistema de juego De los De los De los Doble Dragón Más que en la escena 2 Cuando salen las muchacheras Las mujeres Con los látigos Y aún así Esa madre Es la misma casi Que bate todas Es un Battle Toads Lento Así lo describiría yo Lento Lento tío Lento Lo que hicieron Como que quisieron combinar Ambas Ambas dos Está raro Otra de las cosas Es que sale El jefe final El jefe final De los Doble Dragón Este es Shadow Boss Ahí te lo ponen Como una madresota Pero una madresota Así que no tiene Nada que ver Con los que ya Con los que tú conociste Y mi jaina La Dark Queen ¿Cómo la ponen? En el No, no, no El Shadow Boss El Shadow Boss Es el güey Que está en el Doble Dragón 2 Que se desaparece De un lado a otro Ah, ya, ya, ya Y está bien cabrón Ahí, ¿no? En el 2 Está bien cabroncimísimo Ajá Se mira bien cabrón Ahí en el 10 No, güey Tales así como caricaturesco Con máscara Con picos Está bien mamón Ah, neta Como que me suena Del póster O algo así Que es un pinche mono Bien mamón Con picos Y cuanta madre acá De esos típicos No, ni lo que más Hace atención Pero más bien Es el 1, ¿no? Es el que sale Pero en el 1 No, no Este no es Los Blue Dragon Serán el primero No, pero este es El Shadow Boss Según yo El Shadow Boss Es este güey Que tiene poderes De desaparecer Sí me suena el nombre Porque era Shadow Alguna chingadera, güey Porque el batillo De la pistola De la pistola Según yo Se llama Roper Y de ahí Se salió Que de malo Como en la tercera escena Creo Estoy seguro Cierta la madre Lo que sí me acuerdo Que fue de una pinche rana Que es una rata gigante De hecho es el primer El Shadow Boss ¿Esta? Sí, aparte de que lo chingues Y nada más que la pinche Más carita No, güey Es un güey Que se puede hacer Como el destructor Y que tiene como Unas sombreras Acá de picos Picos Sí, sí Igual La mujer Bien ochentero El pedo Si sale, güey Si sale en el juego De Battleto Con doble drago Ah, si es cierto Es en el 2 Luego subes arriba A las escaleras Es cierto El cabrón Es, es cierto Hasta que siempre estuve En el local No, si es del favor Yo pensé que le habían confundido ¿Por qué no pusieron Al otro güey Que se desaparecía Es casi lo mismo Que la de la pinche Darkwing Que por eso La Darkwing Aquí Está bien 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 Pelada También en el En el Está bien pelada Ah, no sé Pues la medita Me acaban de descubrir La pinche mentira Pero yo Yo lo que llegué A ver videos Se ve que está bien pelada Pues sí, güey Tu viste el video Del güey Que le da la vuelta Como en 20 minutos Bueno, eso sí Y como en 12 Con warps Está bien pelada Hasta yo lo paso Y se les pasa Hablando de eso Algo que tenía Bien ochentero Bueno, cuál ochentero Digo, noventero El juego era Que los diálogos De la Darkwing Son bien Bien Supuestamente hirientes Acá como Payasos Pero humillantes Supuestamente Para las ranas Son juegos de palabras En inglés Como sarcasmo Ajá Como sarcástico Como que Los Battle Toads Los Battle Algo O sea Alguna pendejada Que rima en inglés Y los que no van a poder llegar Y que esto y que lo otro Sus apodillos Ahí les metía Simón Tipo, tipo El destructor Voy a hacer topa de Toad Todo esto Ándale Ándale Pero A lo que yo lo veo Más acá Pues sí Inicios de los 90 Simón De eso Uno de peleas Hubiera estado chingón O que hubieran ¿Sabes dónde Estarían perfectos Ahorita que está de moda En el Smash Uno de esos En el Smash Estaría el chingazo ¿Qué compañía era En estos güeyes? Pero ya están Con Microsoft Es el pedo Ajá Sí, es cierto Es lo que te iba a decir Ahorita van a salir En el Killer Instinct Acá Combiando No, no, que leo Sin nada ¿A poco fue raro? Sí, fue raro Sí, sí Estos güeyes Los mentados hermanos Stamper Y hackearon el Nintendo Hicieron como quien dice Ingeniería Inversa Si no me recuerdo Le dicen así Porque no les quisieron Dar la licencia Para hacer juegos Entonces los güeyes Reversearon el Nintendo Y creo que volvieron A hacer nómacos Y el Mario Bros O una jalada Así de un juego Y se lo llevaron A Nintendo Y le dijeron Mírate Para que veas Que si podemos Programar bien Y a los güeyes Les cayó tanto el pedo Que les dieron la licencia Y hasta prácticamente Hubo un tiempo En que se volvieron Pues los Chingones de Nintendo De ahí tanto Donkey Kong Y desmadre Exactamente Y Killer Instinct Y cuanta madre Fueron los de la Fue la era Prerenderiada De esos cabrones Ah de hecho Me acuerdo De esa historia Tienes muchas razones ¿Por qué se pelearon? No se pelearon Que yo recuerde Pero terminaron Valiendo madre Ya con el Conker Que creo que fue el último Y aparte Creo que lo hicieron A su modo No como Nintendo Lo pidió Así que No sé en qué Habrá terminado Pero de ahí en adelante Ya fue cuando valió No pero todavía Pero todavía sacaron El baño Para el Star Fox De GameCube Acuérdate que iba a ser Nintendo Planet Ah sí Y ya Nintendo Con sus huevos Mi padre Pongo el pinche Star Fox Se ocupó vender Y el cameo También No uno que se miraba Muy nerviosa Entre 60 De Modera Guacha Guacha En el 2013 Dice Phil Spencer Este Es un cabrón De De equipo De Microsoft De Xbox Dice Que mencionó Que andan haciendo Juntando feria Pues Para Batletoa Preguntándoles Qué juegos de rare Deberían de poner En el Xbox One Hasta que Tal vez Tal vez Señores Tal vez Si Phil Spencer Escucha Otro podcast más Tal vez Señores Tal vez Mándenselo Haya Un nuevo Batletoa Oye weiss Estaría chingón Que lo hicieran De los pocos Que he jugado así Como el Llegaron a jugar El Fighting Force De Playstation Está bien feo Ah wey El de Playstation Estaba chilo Nunca jugué el de 64 Es igualito Según yo El 1 El 2 Nunca lo jugué El 1 Si Nomás me estás dando La contra Porque yo te di la contra Hace rato Cabrón Me descubriste Me descubrí Yo no lo jugué Pero lo jugué La del 64 No Me acuerdo si lo jugué Está feo Bueno Un típico Devil May Cry No tan Desmadroso Que tenga combos El fighting force Es así como Tipo final spike Pero en 3 días Por eso No pero me refiero Algo así estuviera curada Que lo hagan Exagerado Pero con sentido Porque esos no me gustan Los Ninja Gaiden Ni Devil May Cry Y eso Por ejemplo Devil May Cry Nunca lo había jugado Y me lo puso un cabrón Ah te lo voy a poner Lo más difícil Un modo de Que creo que nunca se termina Que a ver cuántos matas Y pues es lo más difícil Y ahí estaba yo Combiando cabrones Y haciendo pendejada y media Y era la primera vez Que lo jugaba Entonces como que No le veo chiste Creo que el 3 El de Playstation 2 Es el más perro De todos Juega 3 Es lo que te iba a decir yo Juega Se supone que El 1 El 1 está suave Por la historia que tiene Pero el 3 El 3 está bien perro Está horriblemente perro Nunca lo acabé No yo tampoco Nunca lo acabé Yo no lo he jugado Terminé en 1 y el 2 Y se me hizo bien El 2 está bien culero Culerísimo Y ya por eso Ya ni me dieron Menos de buenos de mal Dicen que el 2 Está muy bueno Está muy bueno Está lineal Esa madre Esa madre De cuenta que estuvieron Cuando Por así decirlo Un Mega Man Tipo 3D Un Mega Man Que nada más al final Llegas con el jefe Y el jefe lo tienes que matar Y te da un poder O una nueva habilidad O sea Una nueva arma Porque te da Otra Un modo booster Y haz de cuenta Que cada Y Don Chito De ese juego O sea San perro Que ocupas A huevo Compras Como estrellitas Que te llenan la vida Pero el peor Si cada vez que compras más Le va subiendo el precio Y cuando compras una vida Le subo más el precio O entonces Llega un momento En el que llegas Casi al final Y te ocupas Esas 15 esteritas Que te van a llenar la energía No sé qué madres más Que te van a dar vidas Y acá Y ya no puedes Porque no tienes dinero Que te lo pones Bien perro Y luego al final Y al final Cuando llegas A la parte final Que en el positivo Que yo Cabeo Porque se me acabó No podía Contar Hasta pincifera Se te enfadas De matar mojos Este Al final En la típica Mega manesca De Capcom Tienes que sellar Contra todos Los pinches monos Otra vez Y tienes que sobrevivir Lo suficiente Para poder matar al último Pero lo que tiene Lo que tiene bueno Este juego Es que Al principio Como que te la van dejando Fácil Y ya gradualmente Va subiendo la dificultad O sea Ya como para que Te veas acostumbrado A los combos Y todo eso Pero ya cuando llegas Es casi el último Está muy cabrón Ver lo que hicieron Lo que hicieron Lo que hicieron Con muchos pinches Juegos Como el de Advance El del prototipo Que a huevo Querían usar Gráficas Prerendereadas Y bien culeras Eso no me gustaría ver El de Nintendo Se miraba muy cómico Y como que meterle Polígonos O algo así Que que bueno Que nunca pasó Me hubiera decepcionado Bien cabrón Como el Airworld Gym Ya ven en el 64 Que fue lo que pasó Con Creo que va a salir O si no ya salió El de Yoshi Island Este Para el DS Que lo Que le hicieron A Yoshi Como 3D O algo así En vez de la imagen 2D Que se tenía De Super Nintendo Que si mira Muy zarra El Yoshi En 3D Ay no es cierto Yo estaba jugando Tú has de decir Otro nuevo Porque yo estaba jugando Exactamente ahorita Lo estaba jugando Y se ve más chilo Que en el Super A mi ver El Yoshi Story No el Yoshi Island De 10 Que acaba de salir Creo que es el Yoshi New Island Ese debe ser otro No lo he visto Ese lo acaban de anunciar Hace poco Que es como La continuación Del de Super Nintendo Y no me gusta Como lo hace Mucho menos En las gráficas Del 10 Que son como Como más este Como con crayones O algo así No se Se miran muy Muy gachas La pinche imagen En vez de la De la acostumbrada Como teníamos En el Super Nintendo Que era 2D Y que la gráfica Estaba un poquito Más coloridas Y todo eso Yo preferiría Algo bien caricaturesco Si llegan A sacar algo más El compa del sabio Que anunció ahí Que a lo mejor Sacaba algo Que sea Que recuerde a lo clásico Pero que sea nuevo Que no sea la misma Chingadera también O sea Esto es una imagen Que le acabo de Potear acá al sabio Para que la cheque Es el Le indica El sabio Y como le gusta Sabio A ver Que mamada Ah si lo había visto Sabes lo que me da miedo De que si lleguen A hacer un tipo Remake De estos juegos Que lo vayan a hacer Como un juego Que me acabo de enterar Ahorita Que existe Bomberman Neo No se que madre Para Xbox Es que cuando Cuando los hacen nuevos Como que les bajan Un chingo A la dificultad Como para que sea Más Más aceptable Para los morrillos No pero Si lo has visto Se supone que Están así como Tipo androides Tienes energía Se miran Acá como Ya todos Así como que La forman Como se miran Como se miran Los morrillos Así que se miraban Hasta bonitos Así que Ay ya que bonito Le traté en la cara No güey no Ahí es exota Y es literalmente Exota Y ahí estaré Estás fuerte Para que te vengan A desportarle a la cara Andale No va a estar cabrón Ese si no lo he visto No es el que subieron Hace poco En el grupo También Se me hace Que lo tenían sellado No se me hace Además que sí Se me hace Ah le si se ve bien culero Con la pura portada El Axe Se llama No pues no Está cabrón Imagínate que así Si se hicieran estos Güey Si en realidad fueran Ay nada ¿Sabes qué? Y se me hace Que ya hay Remake de este juego De este De parte de South Se llama Progress Pues haz de cuenta El pinche Güey El de El de Gameboy Advance Güey Que te digo El prototipo Haz de cuenta Que es el puto Frog El timón Lo viene bien botando El pinche mono No viene nada que ver Acá Ay no Horrible Y todo mal programado Obviamente Pues en etapa Temprana ¿No? Pero Neta que si hubieran Sacado algo así Le pierdo todo el respeto A la franquicia Ahí sí Ya suficiente Lo destruyeron Con el doble dragón Lo curado es que En el Gameboy Advance Todavía estaba raro ¿Verdad? Simón Todavía estaba raro Con Nintendo Sí Todavía estaban Pero creo que ya Estaban un poquito Más como que Controlados ¿No? Alejados Pues de hecho Hacen puro port De Donkey Kong Prácticamente Pero que si eran Los ports Del Super Nintendo Y de hecho El port De Donkey Kong De Gameboy Color Está re feo Está mejor Un hack piratón Del Donkey Kong Para Nintendo Del Kong Sí El color Se está bien culero Yo de hecho Yo de hecho Fíjate güey Yo no soy fan De los Donkey Kong De Gameboy De ninguno Se me hacen muy culero Ay no es cierto Tú güey Sí güey A mí nunca me ha gustado Y los he tenido Y nunca me han gustado Como que les quitan Demasiada acción Al juego Pero de cuáles De Gameboy a Bant O te refieres a todos No de todos Los de Super Nintendo Los sacaron Desde Gameboy Hasta el Advance Y todos están Y todos están Muy gachos Todos Sí Y luego estaban En la ciudad Sí Sí Lo que pasa es que En el Super Nintendo Como que va sin chinga Y puede hacer eso Y en el Gameboy Como que te limita Más por Por las gráficas Está vista O la vista Y la vista Aparte Como que quieren hacerlo Y de hecho Si dejas el mono ahí parado Te mueve cajas Muy parecidas De Super Nintendo Pero en el momento De querer hacer eso Con todo Jodió Porque es cierto Sí jodió Con los gráficos Del fondo Se perdía Así de engacho El mono Eso es lo que tiene El que les digo El hack de Nintendo El pedo es que Los gráficos Los hicieron bien Tipo Nintendescos El fondo negro Ya ven que eso Se aprovechaba el Nintendo Cuando Había muchas gráficas Ponías fondo negro Y una que otra tubería Y pendejadas Y se miraba bien Así lo hicieron Y se ve chilo Increíblemente Se ve chilo Ahí luego lo pones En el grupo Para bajarlo Para checarlo Simón ahí Busco video Y busco si está el rom No lo hagas Que lo gusten ellos Es de hechos Y por putos Jamás Jamás Ah para los que no saben Para que escuchen al sabio A ver sabio ¿Cómo dices jamás? Para que te escuchen Para que no Ahí luego van a perder La No sé Esa El misterio Cada quien le da Una interpretación Diferente Es que me imagino Que todos van a imaginar Sería diferente Jamás O otro Jamás De hecho Cuando lo digo Lo digo Jamás Lo mejor me quedo Con mi manera Es como Yo me lo imaginaba Yo me lo imaginaba Jamás No 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 La neta no La cagué Me disculpo Entonces Ya terminamos Si ya Terminamos Prácticamente El game Llenos de picos Saludos De la banda Bien difícil Saludos señores Tayudos Mira guacho Voy a mandar un saludo A una persona Que me envidió saludos ¿Por qué? Porque dijo Una pequeña Pregaderita Que me agradó mucho Me acaban de mandar Una imagen Voy a decir ¿Qué? Cómete un sneaker Ya Ya nomás Vi el puro La mini Mi banderita Desde que Reconocí Estoy casi seguro Que el de No Te explica Tiene una forma Un poco extraña No pero Este Un saludo Para Alejandro Galvez Porque Un pinche comentario Que puso Que empiezo a reír Que puso Que puso Que dice que nos viene Siguiendo desde el podcast De frente Con razón Miraba que alguien Venía ahí atrás Y me asusté Como dije Como dije No lo dije Saludos Saludos al pinche Alejandro Oye no 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 Espérate Pero para Alejandro Galvez Es para Alejandro Galvez Y su novia Y se la huevo No wey Aquí no le mandas saludos A su novia No pero en el post Que yo tengo Wey Ahí si le mandas Saludos a su novia Ya sé Ya sé Pero si su novia Quiere que le mande saludos A su novia Que su novia nos diga Que madre Oye wey Este Paco López Dice Saludos a Giovanni Arellán Es el que le quemó Por los juegos ¿No? Sí Saludos 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 A todos los adoraditos De Retro Gamer No perdón De Retro Beat Yo se ya la cague Y no se ya apuntado Ta madre cabrón Y porque lo tenés apuntado Vamos a A tener que editar eso Porque no se quita un pendejo A ver repítelo Repítelo Ok gracias Un saludo para todos Los adoraditos De Retro Beat Saludos Ahora con el especial De Battle Roads Oye también También un saludo Al Roy García A toda la banda De acá De GDL De Guadalajara Oye Están chilos Sus videos ¿No los han visto? Sí De hecho Fíjate Tú dices Que sus videos Están chilos Porque te hizo el paro Para jugar En online Yo desde antes Ya me gustaban sus videos O sea Le gustaba Te gusta ¿Te gusta el Roy Barro? Está pues Está agradable Está agradable Está pasable De cabello largo De cabello largo Ese sumario Que trae Le da mucho misterio Tipo Slash Acá Ándole Te quedas tú Estaracalvo Tipo Miguel Hidalgo Serán extensiones Eh güey Yo conocí un morro Que hacía eso Tenía el pichipelo Como brócoli Quién sabe cómo Se lo relamía Se ponía extensiones Y siempre traía un gorrito Tipo Lash Oigan ¿El Lash estará calvo? Yo creo que sí Tendrá tres Otros en el perfil Oye güey ¿Estás acá estilo chomi O cómo estás? Oye Estoy tipo cholo Grande cabrón Tiene tres ojos Como el Tenchihan Y se pone el gorrito Para tapar el otro Acá Ya con esto Que no es de este planeta Oigan Un dato Un dato extra De las De las Batetops Cuando llegas a la parte De las De las serpientes Güey Déjalo hablar Güey Cuando te escuchan La serpiente Parece que te la están Porque te parece que te están dando Llegas Cuando van subiendo Ah cuando van subiendo Toma 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 Serpiente mala Algo así Güey Desde hace rato Que te estás proyectando Cabrón No Tú me mandaste la imagen Y luego Con esas investigaciones De campo Que anda haciendo Acá Para mí Que si se comió El sneaker Y luego Y luego viendo los sneakers Y que no sé qué Ya güey Cómete un sneaker Y se la comió Pa' que se hace Ya tú Tienes Esta imagen De para ti Ya tú No 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 De Skippy García De Gonzalo Lara Y de Willy Wonka ¿De qué más? Ya Muchos saludos Ya Eh cabrón Pues tenemos Gente que nos sigue Güey Hay que ser agradecidos Recaro Moreno Saludos a Culiacán Sinaloa Manuel Vázquez Saludos a todos los cronos De Tijuana Baja California Güey Vale Madre Su crono Trae que era Al mano Yo creo que no se le va a hacer Güey A ver quién se lo habrá ganado Güey Neta Un cierto crono Con todos nuestros fans Con todos nuestros fans Es Algún día Algún día Vamos a tener más señores Claro O tal vez no Tal vez menos Oye es que son malagresivos Que me están viendo ahí Que la gente está pidiendo Que les manden un saludo Y ustedes Los mandan a la chingada Es que Es que No No es de esto Si los que te quieren aprovechar Los que te quieren aprovechar Los que te están jajando Oh sí El Fernando El Fernando Ya se le dio de vivo Ya se le subió Ya para el tercero Ya no se va a empezar a cobrar Y O sí El Enrique González Dice que saludos Para todos los careros Y bandidos De retocontrolos Culiacán Ah sí Como se ve que no ven A cabo de la jara Si vienen acá los yanguis Se van para atrás De los precios Neta Las de Tijuana Son mascareros No En Tijuana Eran bien baratos Los pinches juegos Hasta que La nación De los tijuanenses Atacó Ya empezaron a buscar Todos los cabrones Y a vender Y ya no dejan Ni los Mario World Ya todos se llevan Porque cuando íbamos Ven un pinche Mario Para completar el super Cuando Espérame Exactamente Cuando íbamos Yo y Luis Díaz Había juegos Que hasta los dejábamos De tanto que había Sí había un chingo Después de eso Después de que salieron Los juegos en caja Y que Pendejamente Pues sí los subimos A video Porque quería ser famoso Como el Crazy Video Gamer El Luis Después Nos encontramos Al Tori Luego nos encontramos Al Crazy Video Gamer Y puras de esas Y ya varios Empezaban a buscar Y cuando empezaron A vender también El Aron Y otros weyes Pues se hizo El desmadre Que todo el mundo Buscaba 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 Y como dices tú Hasta por A completar O revender O cambiar Lo que sea Pero arrasan Cual demonio de Tasmania Bien cabrón Acá hay una de igual También en Guadalajara Lo que hace como Menos de un año Ya lo que sea Ahorita ya está Bien cabrón Pinche competencia Está bien cabrona La moda Sí moda Pero es que el pedo De acá Aunque hay muchos Sobre ruedas Wey También son muchos Pues bastante Raza Son unos 20 Y se me hacen poco 20 cabrones Buscándole ahí Que en cada Sobre ruedas Y por eso no salen Ya como antes Los pinches juegos Ahora me agarro Un pinche Doble dragón Toputeado Un mapilante Y puras de esas Fíjate que Esos días También acá pasaban En el que En Mijicale Yo me acuerdo Que antes iba Y dejaba Que iba pasando Y Hay un Super Mario War Y que miraba Y hasta miraba Celdas De este delincuco Los miraba Y Ay pinche juego feo Ya lo tengo Ya vencí tanto Ya dos minutos Así Pero espero Encontrarme algo De eso No encuentro nada Es raro Yo extraño Los días Donde iba Con 200 pesos Al dengue Y me traían Dos bolsas llenas Ya si Yo iba con 300 Y de repente No sé como pasó Que ya iba con mi Con una vuelta Más cabrón Cada vez Y quedé Afascinado Ajá Y lo peor Que llegaron Con un vaso De agua De chía Güey Pero tú no mereces Tú no mereces Agarrar nada Porque tú Lo revendes Cabrón Pero lo revendo Porque Porque los quiero Y por eso Yo se los consigo Y se los vendo A Como te atreves Cabrón Como te Yo hace poco Me acordé De esa babosada Como te atreves Andaba Andaba Madre De Dios Yo me acuerdo Nah No se notaba Te quemé la mano De una muchacha Ala Creo que era la novia Del Paco Digo Del Paco No, no, no Del Paco Pero no era la novia Del Paco Era una Como amiga De la ciudad De la mamá Que estaban Haciendo su padre Privado Como que quería Venirte con otros Pero no podía dejar La ex No podía dejar A la morra Así Estuvo botando Y luego la morra Me prende Me prende Con un cigarro Sí, como no Yo se lo prendo Y el más pedo Y el más pedo Mi cabello Había como 20 cabrones sobrios Ahí Y el más borracho Fue y se lo prendió Y andaba En otro lado Bueno Antes de la morra Toda la publicaba Llenas patas Y andaba echando Socarrilla Al Ignacio Al topete Porque andaba Me acuerdo Que andaba Andaban vendiendo Un Mario Kart Pero japonés El famoso McDonald's ¿No? McDonald's Este güey Este güey Se lo andaba vendiendo Y andaba vendiendo Como a 350 pesos Y a mí se me hizo buen precio Y llegó el típico cabrón Que dice Yo te doy 250 Que es bastante válido Porque tú puedes bajar Y el vato quiere Pues arre Y el topete llega Y dice ¿Cómo que casita? Y dice 150 ¿Cuál es este juego? Oh no Me lo imaginé tirando Rompiendo Y en su casa Dice ¿Cómo es posible Que le bajen el precio A estas madres? No sé Acá No sé Y llegó acá Y le dicen Yo te lo compro Casi casi Me sé que iba a poner Por 400 Pero lo compro Por 350 Y ese güey Te lo compro Es que les quería Dar una lección A todos A mí me quedó claro Güey Yo desde ahí Ya no regateo Sí, ya sé Güey Está cabrón Y yo Nomás el pichicar Los esparza todavía Se ríe de todo ¿Y por qué? Porque tú sigues Regateando Güey Qué culero Tú no aprendiste La lección Güey Pero es que yo Yo soy pobre Cabrón Es tanto válido Que pueda regatear Güey No quieras Como el Chomi Pues Ya no Güey Ya se cuenta Que No, ya la droga Ya no se mueve Como antes Ya no hay tantos Adictos Ya, ya Es de que la legalizaron Por allá Es el pedo La legalizada Pero 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 Esa vez Estuvo medio mamona Güey Del McDonald's De cómo se atreve No, fue lo que Me dio cura Por eso le dije A él Me digo No, güey Parece que Que dijiste De cómo se atreve Parece que dijiste De cómo se atreve No Yo me lo imaginaba Más así como Cómo te atreves Con los brazos cruzados Y todo Escucha el topete Te va a madrear ¿Por qué me va a madrear, güey? Si ya se sabe Esa historia Ya se la sabe, güey Ya se la sabe, güey De hecho Le están hechas muscarrilla En el grupo Hace rato, güey No te acuerdas Que el mío Le hizo Los ojitos de acá Verdes Y con el meme Enojado Yo me acuerdo Yo me acuerdo La que hizo el mío Era así como que Ay, sí, no agarro nada Porque no me levanto A las 3 de la mañana O algo así Era No, a las 7, güey Que ya iba tarde Y esa vez te encontré A ti, güey También Así tempranero, mamón De esas veces Que no Macho, güey De esas veces Que no dormía Y iba acá Para el Sobreguer Y me encontré Al pinche Esparza Acá Y yo iba sin dormir Porque a veces Me dormía bien tarde Y ya, pues vamos Y ya que venía Venía el Ignacio Acá bien rápido No, que qué onda Que qué pedo Que no sé qué chingados Y luego me dice No, ando buscando al Carlos Le traigo un jueguillo Que cuanta madre No sé por qué se agarró La entrepierna Pero bueno En fin En fin Dice el güey No, es que ya vengo bien Y tarde Ya, X Me acuerdo que seguimos caminando Yo mis carnales Nos regresamos Y yo dije Ah, cabrón ¿Cómo que tarde? Pues si yo ni he dormido Y vinimos bien tempran Si no, mal recuerdo Güey, eran las siete y media Güey, de la mañana O sea, hasta apenas Estaba saliendo el pinche sol Casi, casi Y este güey Ya decía que iba bien tarde Y yo, a la madre Pues cuándo es cuando va tempran Si te levantas a las siete Todavía no hayas ni madre Es apenas estar poniendo Esta, hasta está pintada el todo No, güey Es que aquí Aquí en Mexicali Llegamos a un punto, güey Que a las cinco de la mañana Ya era tarde, cabrón No, hasta que vas Ahora sí vas a sacar A veces a los de las verduras Y las frutas, no más Pues sí, era tarde Para que agarraras acá El... ¿El qué? Muchas veces, pues Los güeyes Eso, los revendedores Se acercan con los mismos Los puestos Y les ayudan a bajar las cosas Y van como que escogiendo Lo que van a agarrar Por eso hay que ponerse bien El tiro en el suspecto, güey Sí, hasta las nueve A las nueve de esta hora Y llegas Y apenas están montando Y llegas A ver, a ver ¿Qué traes en las cajas? Y a Gandaya No más que no llegue El Adrián El Oso Porque ese güey es bien Gandaya Saludos a tu pinche Adrián Y el Manuel ¿Qué pedo? ¿No es Gandaya? A ti chico Manuel me da miedo Salir de acá Y acá Saludos también Está buscando a Super Nintendo Y dice Quiero un Super Nintendo Pero no lo hallo No lo hallo en los foros Y yo puse a Gang Y estoy Voy a ir A ver si es cierto Supuestamente que voy a ir el domingo A Gang A ver si es cierto A ver si es cierto Que va El Doctor House Es el Doctor House En la foto Sí parecía La neta Y si nos damos Un tiro en lo flaco Eso sí Está bien flaco El güey también Oye, pero ¿Qué pinche necesidad De ponerle apodo A la gente? Ah, huevo Güey Yo le perdía En las topetes Le dije Ah, yo topete Así te llamas Pero los demás Sí, güey Doctor House Doctor House Flash Marciano Neposedi Carlos D.K. Fernando Con F Feo Ahí sí Ahí sí Tengo que Tengo que decirlo Y quizás Antes me dijo Pero Y este Pichí Carlos Que No, no, no A mí no me metas Güey Lo diste a conocer Güey Ah, eso sí Pero no Lo diste a conocer Es que yo Yo le mandé una foto Güey Que dije Voy a O sea, como yo no tengo fotos mías Pues voy a mandar a alguien Pues más o menos decente Güey Pero nunca me imaginé Que te fuera a decir Que feo, güey Bueno, soy feo Estoy feo También Oye, que por cierto Que por cierto Este Cuando subí esa Esa foto Más o menos En ese screenshot Este Los Los otros cabrones Se encabronaron Porque había hecho eso Güey Y porque había balconeado A Sandy No sé qué Oh, qué madre Qué nos entiende Qué nos entiende Son mil rasos Pero ya vamos Como 40 minutos De puro spam Creo que ya Estuvo Sí, güey Esa madre Quítalo Nada más Deja los puros saludos No, ni merga Eh, güey Edítalo bien, güey No quiero que mañana lo ponga Y ser puras penejadas Y sea una hora y media de esto Sí, güey No mames Ah, sí Así lo voy a dejar Está chilo No, güey Súbelo Súbelo Puro audio, güey Nada más que ahora sí Edítalo bien No gasten chingaderas Por favor Sí, patrón Sí Oye, güey Estaba viendo que En el McDonald's Salieron unos monos De Super Mario, güey ¿En serio? Y hay un pinche Donkey Kong chilo, güey Que le salgan Me la aparta, ¿no? Oye, güey Hablando de Donkey Kong ¿Primero hay que despedirnos, no? Ya de una vez Bueno, le vas a Quitar todo este pedazo No todo, pero pedazos Sí Ok Ahora échale fuerte Espadas Que nos despedida Y eso fue todo Señoras y señores Esto fue Otro Podcast Muuu No, se prendió el nombre Adiós Quídense, putos Cámara baja Gracias por escucharnos, cabrones Pórtese bien No sé, puto, eh También Tienes drogas Tienes rock and roll Adiós 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 Yo no terminé Yo no terminé Yo no terminé Yo no terminé Cámara Auch Gracias por ver el video.